¿Dónde está el INE? ¿Dónde está el INE? A ver, ¿por qué callar al presidente y por qué no dicen nada de esto? Esto sí es un peligro, esto sí es acabar la democracia. Lo que están haciendo de aquel lado es silenciar las verdades de la gente que está detrás del proyecto de Xochitl porque ni siquiera ponen ni el PAN, ni el PRI, ni el PRDE. Pareciera que la señora no tiene partido porque es parte de su estrategia para que la gente no la identifique de ningún partido, pero es de los mismos, de los mismos rateros que le dieron agua destilada a niños con cáncer. ¿Por qué no lo dijo eso esa señora? Entonces está a favor de eso, que roben en los seguros y que den medicinas falsas. Pero amigo, ¿qué opinas? Porque mira, yo ya me enojé. Es que esto es un asunto demasiado grotesco, es violento en más de un sentido. Imagínense ustedes que todos estos fifís tienen a sus empleados domésticos, esos que sí, son siempre como de la familia, hasta que llega la hora de pagarles el salario mínimo, hasta que llega la hora de respetarles sus derechos electorales, sus derechos humanos. Les dicen, se van a parar allí, a que otra empleada doméstica les digan por quién necesitan votar. Y ustedes son libres, por supuesto, son libres de no apoyar a Xochitl Galvez. Pero miren nada más el montaje que tienen hecho estas personas fifís completamente vergonzosos. Los tienen allí parados en círculo porque obviamente es un montaje. Toda esta gente que estamos viendo allí no está por voluntad propia. Están siendo completamente coaccionados con su fuente de ingresos, con su trabajo completamente en riesgo, si no les siguen el juego a estas personas. Este asunto a mí me parece completamente denigrante y sólo demuestra, una vez más, lo desfasada de la realidad que está toda esta gente de ultraderecha. Pero no la de mesas sin intereses, no estos fifís que están comprando su carrito a 5, 6, 7, 8, 10 años. Estoy hablando de los realmente ricos que están apartados de toda la sociedad y creen que nos vamos a creer este montaje. Creen que no lo vamos a ver como lo que es. Y sinceramente me parece bastante grotesco y bastante insultante que se estén atreviendo a utilizar este tipo de videos y este tipo de prácticas como herramienta política para intentar que nosotros votemos por ellos. Totalmente de acuerdo, amigo. Y obviamente este video salió de una de las personas que, quiero entender, trabajaban o trabajan con la señora pomposa que estamos viendo ahí en el video que amenaza a sus trabajadores. De entrada, eso no está bien. Yo hago un llamado que si uno de ellos nos está viendo y quieren denunciarla, cuenten con nosotros. Soy abogada y los podemos apoyar en la Junta de Conciliación y Arbitraje porque eso no se vale. Pero obviamente alguien, pues la grabó, no estaba ahí en la reunión y la estaba grabando. Alguien que dijo, no, ni madres, ¿no? O sea, yo esta doña será mi patrón o lo que ustedes quieran, pero ni madres. Yo no le voy a hacer caso y yo estoy con mi presidente y voy a exhibir que me quieren obligar a votar por Xochitl Galvez. Así que, bueno, una felicitación. Este video ya lo borraron de redes sociales. Ayúdanos a compartir este video. Lo vamos a mandar también al INE. Vamos a etiquetar al INE. Nosotros lo logramos conseguir. Pero si tú nos ayudas a compartirlo, bueno, pues llegará a más personas porque no podemos seguir viviendo en un mundo de censura. Y miren, no lo digo yo. Aquí tenemos a Gilberto Lozano que también se puso como loco y también aceptó de los contratos de Xochitl Galvez que inclusive en uno de ellos hasta él participó con ella en aquellos tiempos cuando operaban juntos porque Gilberto Lozano también trabajó con Vicente Fox. Vamos a escuchar y dice así. Pero la ruta de Xochitl, como les decía yo a mis hijos, y te lo digo así, así, abierto. Oye, ¿es una amenaza esa mujer? A ver, yo no quiero que por favor mis nietos la escuchen hablar. No quiero. Les prohíbo. Es como prohibirles. Les dije, ustedes van a hacer lo que quieran como padres. Pero una mujer que se expresa en la forma en que se expresa Xochitl, que en plenas entrevistas nacionales habla de huevones, pendejos, y una huella de malas palabras vulgares. Una política que todo mundo sabe que le apuesta y le mete dinero. A mí me gusta manejarme con la verdad, con los hechos, con los datos. ¿Cómo te atreves a asegurar que es una empresaria ahí rabonzona? La Xochitl. Bueno, porque yo tengo toda la información de que aunque se llame reimbombantemente o la quieran estereotipar o calificar de empresaria exitosa, por favor, un taller para instalar conmutadores con 22 empleados, que no ha pasado de ahí. Nunca ha pasado de 22 empleados con un nombre de rimbombante, High Tech Services. Instala conmutadores, cámaras de seguridad, y todo eso exagera de edificios inteligentes. Bueno, porque va a instalar posidatos. 22 empleados. Y además, con contratos millonarios con el gobierno. Pero la ruta de Xochitl, como les decía. Bueno, pues ahí está, ¿no? Hasta Gilberto Lozano la acepta. Sus contratos millonarios son empresas que son de 10, 15 personas. No hacen gran trabajo y se llevan los miles de millones de pesos. Es decir, puras empresas fachada. Amigo, ¿qué tienes que decir? Decías que para que Gilberto Lozano lo diga, esto ya es preocupante. No, es que está bastante, está bastante turbia esta situación. Imagínense ustedes, imagínense ustedes a alguien del calado de Gilberto Lozano. Que sus mismos vecinos, allá donde vive, se quejan de este señor. Porque se la pasa gritoneando a diestra y siniestra. Se la pasa teniendo sus desplantes. Para que este señor diga que es un peligro escuchar a Xochitl Galvez, ya estamos hablando de palabras mayores. Ahora, va a faltar ver, porque hay que combinar esta información que nos da Gilberto. Las superempresas de 22 personas de Xochitl Galvez recibiendo contratos por 1.500 millones de pesos. Obviamente el tráfico de influencias. Pero lo que está más fuerte en esta situación es el hecho de que Xochitl Galvez se está llevando estos contratos para darle mantenimiento a los mismos edificios chuecos que autorizó. ¿Qué mantenimiento se le está dando a estos edificios? La gente del PAN ni siquiera respeta a sus propios votantes que compra sus departamentos con precios inflados a precio de fifí. Ni siquiera los respetan a ellos. Pueblo organizado, tenemos que agarrar la onda y mandarlos a la basura. Porque si no respetan a sus propios votantes fifís, imagínense, con razón Felipe Calderón hacía lo que quiso con nosotros. Definitivamente amigos, así que ayúdanos a compartir este video que es importantísimo que llegue a todos los rincones de México. También vamos a etiquetar ahí al presidente para que los exhiba lo que están haciendo porque esto es de terror. De terror, mi querida familia, los de enfrente se están organizando con pura mafia, con pura chuecura. Pero acá del lado de la izquierda nos estamos organizando con congruencia, con ética, con moral, con unidad, con un objetivo en común que es transformar a México. Yo soy Juncal Solano, no olviden seguir a nuestro amigo Emil de Pata Rajada que nos acompaña subiendo sus videos todos los días. Te vamos a dejar en primer comentario el link. Amigo, algo antes de terminar el video, aquí estamos. Juncal Solano Por el bien de todos. Muchas gracias Juncal por la invitación y queda allí, queda allí pendiente que me vayan a echar la vueltita patarrajada news y que me digan su opinión sobre mi contenido. Así que ya lo sabes familia, no olvides compartir este video y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Gracias. 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 Gracias.